¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, amiga, es la más reciente que tenemos, las últimas tendencias. Como verás. Sí, este me gusta, pero lo quiero en rojo. No tenemos en esa caldera, disculpe. Ay, mamita, ¿ya sí dice que tienes todo el ultimito? Bueno, al no haber más, quiero esto. Bien, amiga, tiene buen gusto. ¿Le hago factura o le da? No, regresa mañana, menos semanas. Gracias, mamita. No debería estar aquí. Soy hermosa. No se me consigue a alguien que me mantenga. Así sería todo más fácil. Hasta me podría pagar mis estudios. No nací para esto. Además, yo ya tengo al Sergio que se muere por estar conmigo. Ese tío tiene plata. ¿Y qué pasa si voy y le digo que sí quiero estar con él? En una se junta conmigo. Pero mi mamá seguro me mata. Pero qué importa si voy a ser feliz, más feliz que mi mamá, que es solo mamá de casa. No nací para estar conmigo. Lucas, apúrate con eso, que tienes que ayudarme a tener la ropa. Luego tienes que ir a apagarlo de la luz y después acompañar a tu padre a la maderera. Mamá, ¿y mi práctica de razonamiento matemático a qué hora lo voy a resolver? Hijo, debes hacerte un tiempo para todo. Sí, mamá. Ah, y no te olvides que también tienes que ayudar a tu hermano a hacer sus tareas. Ya tengo 18 años. Es cierto, aún no ingreso a la universidad. Pero me sigo preparando con ganas. A mis padres no parece importarles todo el esfuerzo que hago. Quieren que les ayude en todo. Y mis hermanos, ¿qué? Lucas para acá, Lucas para allá, Lucas por la mañana, Lucas por la tarde y Lucas por la noche. Ni siquiera salgo a divertirme con mis amigos. No sé qué es emborracharse. Yo veo a la gente que toma muy feliz. Tal vez eso necesite para ser un poco feliz. Hoy se reúnen mis amigos. No sería mala idea unirme y poner la mía. Por ahí hay unas botellas de ron que le regalan a mi papá por su cumpleaños. Y él no las toma. Seguro, si me llevo una, nadie la notará. Hoy será. Joven, joven. No hay talla cuarenta y dos en este modelo. Ah, entonces en el otro. Pero es la última vez, porque ya he bajado de su vida ocho veces por su modelo. Sí, este, ya sabes, todos los modelos son bonitos y no sé cuál elegir. Hija, hijita. Mamá, no estoy en el momento. Ya tengo 17 años. Estoy siendo policial y no estudiando si bien que yo tengo puestos. Quieres que siempre esté a tu lado. Pues nadie se me salió acá. La vez pasada no podía acompañar a mi mamita porque quería acompañarme. Mamá, ya no estoy en el colegio. Ay, hijita. ¿Qué cosas dices? Pues todavía eres tan inocente. No puedo dejar que nadie te haga daño, ¿entiendes? Bueno, ya veré. Usted me quiere traer. Eh, me traería de talla. Sí, no. Usted no puede seguir así. Tengo que demostrarle a mi mamá de alguna manera que ya no soy su mamita. Ya no soy su mamita. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Si mi piel deja de ser tan bonita, ya no seré una bebé. Hermano, ¿escuchaste eso? ¿Hermano? Hermano, ¿escuchaste eso? ¿Qué me dijiste que harías estudiar, hijo? Economía, papá. Me gustaría trabajar en un banco. No te ofendas, pero trabajar acá, el olor a pegamento me da dolor de cabeza. Está bien, hijo. Esto es tan solo temporal. Lo más importante son tus estudios. Además, trabajar acá en el taller me hace recordar a mi hermano. Y saber que no encontraron pruebas para acusar al Funas me llena de rabia. Pero alguien tendrá que hacerle pagar. Ya verá. ¿Qué dijiste? Nada, papá. Bueno. Este sueño que se repite una y otra vez. Parece que mi hermano quiere decirme que no descansaré en paz hasta que yo haga algo. Algunos dicen que si la justicia no lo hace, la vida se encargará de castigarlo. Y que cada quien debe seguir adelante para cumplir sus sueños. Que es la mejor manera de honrar a tus muertos. Yo no creo eso. Creo que si él pudo matar a mi hermano sin que nadie lo probara, también yo puedo hacerlo. No dejaré de soñarte hermano. No dejaré de soñarte hermano. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien. Es invertir en congratulado, no es así, que en la vida no hay nadie solo. Oh, hay que llorar, hay que llorar Es el Lucas, ¿qué tal lo haces? En ese cine se egresara, creo que andas de vago, ¿no? Lucas, apúrate con eso, que tienes que ayudarme a tener la ropa Luego tienes que ir a apagarlo de la luz y después acompañar a tu padre a la madrera Ah, y no te olvides que también tienes que ayudar a tu hermano a hacer sus tareas Sí, claro, ¿y tú, baby? ¿Quieres hacerte el tatuaje? Alineada eres, ¿eh? ¿Por qué lo preguntas? Por la revista, ¿sabes que después te puedes arrepentir? Si es cinema te ves bonita, además todos pensamos igual Tienes razón, Lucas, gracias, ¿y tú, todo bien? Sí, pensaba hacer unas cosas raras por ahí, pero creo que mejor es eso, ¿no? ¿Y qué sabes, verdad, de Madeline? ¿Por qué no habrá venido a ensayar? No sé, creo que pensó en juntarse con un tipo, pero ya no lo va a hacer Arregló la cosa con su mamá, esa loca ¿Y qué sabes de John? Creo que empezó a buscar el signo de su hermano, ¿verdad? No, ha pensado en sus padres y en las consecuencias que podría traer eso Y mejor es, ha pensado en estudiar Pero no se sabe Bueno chicos, hago el ensayo, vámonos ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! Todos tenemos problemas, pero las penas se van bailando ¿Necesita el audio? Sí, ahí te molesta ya Ya señora Sí queda, ya estoy Me vas a reír, ey Corte, queda Corte, ya El olor de pegamento me da dolor de cabeza Corte, ¿quién lanzó algo por acá? Escena 9, toma 3 Acción Trabando Acción Acción Corte Acción 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 ¡Mamá! ¡Mamá! Algo así ¡Listos! ¿Qué? ¡Bien! ¡Ahí! 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 ¡Ya! ¡Ya!